El Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, reiteró su llamado a todas las personas que tengan algún familiar desaparecido, para que acudan a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para aportar su perfil genético y posibilitar así la confronta e identificación de los restos y cráneos encontrados recientemente y durante los últimos años con las personas desaparecidas y reportadas ante la autoridad investigadora. Pues yo hago un llamado aquí a la gente de Veracruz, que si tiene algún familiar desaparecido, que se acerque, que venga y nos señale cuándo desapareció y que nos dé su muestra de perfil genético, porque de nada sirve que ya tengamos todos estos restos, que la policía científica nos ayudó a sacar su ADN a los cráneos, pero no tengamos manera de identificar a las familias. Entrevistado minutos después de participar en la Guardia de Honor al pie del monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla de esta ciudad capital, el fiscal Winkler Ortiz detalló a los representantes de los medios de comunicación la importancia de contar con el perfil genético o concordancias familiares que permitan completar la plataforma de los datos genéticos con que cuenta la Fiscalía a su cargo. Mencionó que la mayor parte de los restos extraídos de colinas de Santa Fe y del arbolillo en el año 2017, y que suman más de 300, ya tienen identificación genética, pero aún no se ha logrado establecer alguna concordancia genética con familiares que hayan dado sus muestras. Todos esos cráneos, todos, ya tienen identificación genética, es decir, ya están identificados con un perfil genético de esos restos. ¿Qué sucede? Que no hemos encontrado concordancias con familiares que ya hayan dado su muestra genética, solamente de un número aproximadamente menor a 30 familias. El resto de los cuerpos, cráneos, aunque ya están con un perfil genético establecido, no hay gente que se haya acercado a Fiscalía a dar una muestra de perfil y que haya abundado a que se crezca nuestra plataforma que tenemos de datos genéticos de familiares, pero ya los restos, como tal, ya están con su ADN establecido y en el momento que encontremos alguna familia que dé una concordancia, se llevará el protocolo para notificarle. El fiscal veracruzano agregó que también se trabaja en la construcción de un fosario que se ubicará en el puerto de Veracruz. Hugo Figueroa, RTV, Más Noticias.